Hola hola que tal les habla Fondi en este nuevo video tutorial para Pro Fusion 2016, esta vez vamos a hacer la cara de Pelé, ex jugador de selección de brasileños, el Santos también, el mejor jugador de todos los tiempos junto a Paragona, según la FIFA, según mucha gente. Bueno, ustedes saben me he guiado de muchas fotos, me he guiado como de 20 fotos para hacer a Pelé, pero de las 20 solamente he puesto las principales, es una cara muy complicada de hacer, es una cara muy difícil, pero en el campo de juegos es espectacular, el peinado de Pelé en este pez tampoco no hay, le he puesto un peinado el más parecido que he encontrado, bueno vamos a hacerlo a Pelé por completo, porque Pelé no sale en el Pro Evolution 2016, y hay muchos chicos que me están pidiendo por mensaje privado esta cara, y como les dije, estoy haciendo las caras que más piden, si hay una cara que la piden demasiado, yo la voy a hacer, esas son las sugerencias que ustedes me dan y yo me debo a ustedes. Bueno, habilidad, no estoy exagerando la habilidad de Pelé, estoy poniendo unas habilidades coherentes, no soy un loco que pone 99 a todos como otros, y yo me guio de la forma en que lo he ido jugando y guiándome de peces anteriores, las habilidades del jugador también guiándome de peces anteriores, ha sido un crack, es considerado el mejor de todos los tiempos, entonces tiene que verse como el mejor de todos los tiempos en el Pro Evolution, ¿no? Ustedes dirán, ¿por qué no le pones 10 clásicos? Le pongo caza goles porque él era un jugador que tenía demasiado gol, y también era un 10 clásico, pero más que nada ya al final de su carrera, ¿no? Creo que acá no me equivoco, era un jugador que probaba de fuera, nos vamos a lo más importante, a lo que más nos interesa, que es el aspecto, ¿no? El peinado, es el peinado más parecido que he encontrado sinceramente, le pueden variar ahí, le pueden poner en seco, alguno si quieren, o normal, o el peinado que yo le estoy poniendo, ya eso depende de perspectiva, ustedes pueden poner el peinado que deseen, ¿no? El peinado que más crean conveniente, el color de pelo, yo le voy a cambiar, no lo voy a poner en 4, lo voy a poner en el penúltimo, el penúltimo, se le ve mejor, no, el antepenúltimo, el antepenúltimo se le ve mejor, es más su tono de pelo, el físico, editenlo como está, en el campo de juego se le ve espectacular con ese físico, ahí también, ¿no? Creo que si se parece, creo que esta caramelo, es una cara muy difícil, nos gusta lo que es la cara por fin, a proporción de color de piel, y cabeza, el color lo pueden elegir el color que ustedes quieran, pueden ir entre el 5 y el 6, el 6 no le queda nada mal, pero yo le voy al 5, porque me parece que es, es lo mejor, ¿no? Eh, nos vamos a lo que son los ojos, los ojos ha sido muy difícil de hacerlos, es un niño que me lo he pasado buen tiempo, sinceramente, no puedo negarlo haciendo los ojos de pelea, él tiene como los ojos así medio cerrados, medio dormilones, ¿no? Eh, copian como está todo, el color de iris le puede escoger entre el 1 o el 2, el 2 le queda muy bien también, se le ve muy bien, eh, la frente, eh, en la frente pueden jugarle, ¿eh? Acá hay uno de juego, pero en la frente pueden jugarle en el estilo, en el 3, que le queda muy bien también con esa raya que tiene medio de la frente, o si no, con la mirada con la que está, ¿no? Podrían ponerle también el estilo, el, el número 4 de de la frente arruda, que le queda muy bien también, ¿no? El tipo de nariz, eh, copianla igual, la niña, por ejemplo, puede usarla a 4 o la 5, yo la uso a la 5, se le ve mejor, eh, vamos a usarla que es la boca, el tipo de nariz superior, el tipo de nariz inferior, aumentenle el tamaño a 4, porque pelea era más en bomb, eh, menos 2, menos 1, ponganle, se le ve mejor en menos 1, no, a 4, es en lo más 4, vamos, ajá, vamos a lo que es la barra del bigote, eligen el tipo 7, en espesor pueden jugarle a 2, o pueden jugarle a 1, vamos a lo que son las mejillas, el tipo de mejillas 1, que es el más indicado, y los demás copien idéntico como esta, y los vamos a atravesar las orejas, eh, menos 2, más 4, más 6, o más 5, no déjenme. Bueno, eh, se acaba el video, eso ha sido todo amigos, compartan, eso me ayudaría muchísimo para seguir haciendo más videos, comenten, sugieran, eh, sus sugerencias son tomadas muy en cuenta, y denle like, que eso me ayuda mucho también, no, para que los videos sean más vistos, y para poder hacer más caras, mientras más visualizaciones tenga, más seguido voy a subir las caras. Bueno amigos, eso ha sido todo, me despido, les he hablado Juanpi, hasta el siguiente video. ¡Gracias por ver el video!